Los 50 años del golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros, ninguna diferencia entre nosotros, nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos. Como escribiera... Lo exigimos... ¡Gracias! Esto fue muy bonito e importante. Espero que de aquí al 11 seamos todos los que nos levantemos. Como escribiera...